Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete 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 Música 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 ¡Gracias! 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 Hoy he publicado un vídeo de los celofotos. Tengo que decir que estoy haciendo vídeos. Que no son celofotos. La gente no lo dice, acaba y... A ver, a ver, a ver. ¿Qué? ¿Qué? Espera, espera. A ver, a ver, a ver. ¿Cuál es tu experiencia? Es bueno, que ya estuvo en todo. ¿Eso es que es compartir partidura o compartir botella? Le he dicho que cogiera encima esta partidura. ¿Qué María Bonita? María Bonita. ¿La has escondido? La verdad. ¿Qué? ¿Que? ¿Qué? 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 En los días. ¿Qué? L' Kennen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!